A día de hoy, el Consejo va a tratar un proyecto de ordenanza que es el de la emisión de títulos de consolidación municipal que están destinados a cancelar deudas con proveedores por un monto de 3 millones, en esta primera serie al menos, y que van a tener un plazo de rescate de no más de 20 meses. Va a ser un título de duración corta que una vez que sea utilizado para cancelar tributos municipales, se cancela al frente del tenedor que ha pagado el impuesto. Esa va a ser la mecánica. ¿Esto es exclusivamente para el pago a proveedores? Exclusivamente para el pago a proveedores. No va a ser usado para otra cosa que para cancelar deudas con los acreedores de la municipalidad. Usted habló de una primera emisión de 3 millones. Evidentemente, desde el municipio se ha informado que la deuda con proveedores es mucho más grande. Es decir, es posible que haya futuras emisiones. Pero es que no le vamos a pagar solamente con títulos. También habrá pagos de acuerdo a las medidas frecuentes de pago que concheque. Y algún acuerdo, un convenio de pago en cuotas, según la cuantía de la deuda, ver qué plazo se puede acordar con los distintos acreedores para que se cancele en cuotas mensuales el resto de la deuda. O sea, sería una combinación de pago en el contado, pago con títulos. El consejo tiene esta información, es pago al contado hasta un 10% del monto de la deuda, con títulos no más del 30% del monto de la deuda y el resto en un plan de pagos que se acordará con el proveedor de acuerdo a la cuantía de la deuda, las posibilidades de uno y otro. ¿Qué puede hacer el tenedor con estos títulos? Puede cancelar todo tipo de obligaciones tributarias municipales. Comercio industrial, tasa de propiedad, automotor, cementerio. Por supuesto. Usted me habla de un plazo máximo de 20 meses que pueden ser rescatados antes. Sí, está previsto la fecha de rescate el 31 de agosto del 2017. ¿Y estos títulos qué valor van a tener? ¿Tienen algún valor monetario? Sí, van a tener un valor nominal y van a ser rescatados, eso lo está analizando el consejo, van a tener un valor nominal y podrían, ahí lo va a definir el consejo, podrían tomarse para el pago de tributos hasta un 5% sobre la par y podrían ser rescatados también hasta un 5% sobre la par. Luego Centeno agradeció la colaboración de Belville a la moratoria municipal. Le paso a agradecer a los vecinos, me interesa que conozcan, ya hay adheridos unos 1.400 y algo más de contribuyentes y se ha cobrado 4 millones y medio, un poco más de 4 millones y medio de deuda en concepto de tributos retrasados. Mientras tanto el Intendente Carlos Briner señaló que con la designación de Nicolás Montuori como Secretario General de su gabinete, se estará en condiciones de convocar a la primera reunión del flamante Comité de Cuenca del Talamochita. Que a partir de la semana que viene con la asunción del nuevo Secretario General del municipio, se va a estar convocando a todas las fuerzas que indica esa ordenanza para la primera reunión de la Comisión del Comité de Cuenca. Más allá de que con el tema se viene trabajando incesantemente. Bueno, para seguir en la misma tónica de preguntas, el plan estratégico para la ciudad, para el desarrollo de la ciudad, es un plan que se elaboró y que está en vigencia. ¿Se va a seguir con ese plan? ¿Se podrá elaborar algún plan distinto? ¿Cuál es su criterio? El criterio es dejar de elaborar tantos planes que duermen en los cajones. Simplemente de este plan estratégico que creo que fue integrador de todos los anteriores con las innovaciones justas y precisas, comenzar a ejecutar primero lo posible de acuerdo a las posibilidades y al presupuesto que vayamos disponiendo y luego ir a los emprendimientos mayores. En general el plan estratégico está en sintonía con lo planificado, con lo hablado en la campaña electoral, no solo por nuestra fuerza que hoy ocupa el gobierno de todos los belvillenses, sino de las otras fuerzas. O sea que el plan está a tono, simplemente hace falta reordenar el municipio, aceitar los recursos para empezar a darle impulso, por lo menos a las áreas centrales, que en algunas ya se está trabajando sobre todo en lo que es prevención, en lo que es reordenamiento, que el plan también lo contempla. Briner señaló que la función de Montuori permitirá una necesaria coordinación entre las distintas secretarías de la comuna. La secretaria general se dejó justamente descubierta porque va a ser una persona que nos colabore dentro del gabinete en la cuestión de integración entre las secretarias para aceitar más los mecanismos y hacerlos más dinámicos. No va a tener jerarquía sobre las otras secretarias, va a tener la misma jerarquía y va a recaer sobre el doctor Nicolás Montuori, a quien se lo habíamos prestado al honorable consejo como secretario un tiempo, pero bueno, ahora el consejo entra en recesión y se hace imperioso, dada la complejidad. Yo siempre dije que en la medida que fuéramos descubriendo el real estado de la municipalidad, debemos ir incorporando lo que nos faltaba. Dada la complejidad de la administración municipal hoy y las reformas que queremos hacer, ya se hace necesaria la incorporación de la figura de esta persona que se va a encargar de tareas específicas de interrelación y sobre todo de la parte política de la gestión, por supuesto monitoreada por quien habla.